Se enciende el amor, lleno de dulzura, y tu corazón lleno de amor. La mariposa en el aire se mueve, tal como olas en pos. De un sueño que suave y tranquilo, apunta la mente en flor. La música llena el alma, plena de vida y paz. Notas claras ser, entre la sana el sol del amor. Se escucha el rumor de batir de alas. Al son del amor, armonías trae. Se escucha el rumor de batir de alas. Cantarás, cantarás al amor. Se escucha el rumor de batir de alas. Aplausos.